A mí en un momento me preguntaba, ¿usted conoce un financista? El problema, cuando era nuestro gobierno, era si yo conocía a un financista. Pero ahora ustedes, si ustedes hubieran enterado de que yo lo conocía a usted, me hubieran hecho un lío, porque yo emitía deuda que usted compraba. Entonces, ¿de quién son hoy las empresas que compran nuestra deuda? ¿A quién le pagamos las comisiones? ¿A todos conocidos y amigos suyos? Porque ese es el tema del conflicto de intereses y del manejo de la cosa pública. Conocemos épocas donde esa toma de deuda excesiva, esa toma de deuda fantásticamente grande, explota por los aires. La responsabilidad de la toma de deuda es suya y arriba suyo solo está Macri. Los que están decidiendo estas operaciones de deuda, que ayer nos enteramos 5.000 millones más, y esta es la primera pregunta, ustedes habían dicho, hecho trascender, que no se iba a tomar más deuda durante este ejercicio externo. Y si no comprendo mal, lo que se publicó ayer es que se va a emitir este día, a partir del día de ayer y hoy, 5.000 millones más. Y yo veo esos números y veo el discurso del gobierno, para qué se toma, cómo se toma, pero la verdad, y le voy a pedir, esta es una segunda pregunta, que dio usted en voz clara y firme, ¿cuánta deuda emitió? Interna, externa, así que ¿cuánta deuda emitió Caputo? Por orden de Macri. Y segundo, ¿cuánto creció la deuda total en miles de millones de dólares desde que llegó el gobierno de Cambiemos? Pero quiero ser concreto, no quiero discutir cada uno de los puntos, ni quiero acusarlo a usted, ni como previsiblemente, según la intervención anterior, van a hacer ustedes acusarme a mí. Quiero que conteste. Conteste, no me están interpelando a mí como exministro, como diputado, lo están interpelando a usted. Conteste, no chicaneé y dé las respuestas a las preguntas que le van a hacer, porque a mis compañeros le van a hacer preguntas que preocupan a todo el mundo. Y de eso se trata esta comisión, por eso queríamos que conteste cada una. Para no dejar nada en el tintero, tenemos todo el tiempo del mundo. Es la primera reunión después de tanto tiempo. ¿Qué ejercicios de riesgo, de riesgo sobre la deuda soberana usted está calculando? No su numerito amistoso que hace en el Excel, de riesgo. Porque usted sabe que el mundo está muy convulsionado, que hay guerra comercial, que hubo guerra de divisas, que hay graves problemas con la duda sobre la tasa de interés en Estados Unidos. Yo no quiero que usted me diga que todo va a andar bien, quiero que me diga y le diga a los diputados qué riesgos ve, qué puede fallar, dónde se puede complicar. ¿Por qué ese camino? Yo no le creo ese camino. Porque es el que nos prometieron cada vez que tomaban deuda a cuatro manos. Que era para la inversión, que iba a dar bárbaro, segundo semestre, lluvia de inversiones, ya lo sabemos. Quiero hacer una breve pregunta con respecto a estas cuestiones del conflicto de intereses, de las offshore, nuestro punto de vista al respecto. Las offshore son un instrumento para el delito. Pueden servir para otras cosas. Como uno puede comprar, qué sé yo, decir que tiene cianuro o veneno y decir que lo pensaba usar porque es bueno para separar ahí en las minas, no sé qué. Pero la verdad es que si uno tiene un instrumento de delito, en general está vinculado con el delito. Entonces, lo que quiero decir es que todo el narcotráfico pasa por las offshore, toda la trata pasa por las offshore, todo pasa por las offshore. Y entonces, en ese sentido, a mí me parece que el hecho de que los ministros de este gobierno tengan empresas offshore y no nos enteremos porque lo declaran, nos enteramos siempre por filtraciones. Panamá Paper, la fuente que tenemos nosotros para saber las empresas que tienen, son siempre filtraciones que provienen del extranjero. En ese orden de cosas, la pregunta es, si usted tiene más empresas offshore, si ha manejado a través de esas empresas offshore, si usted es propietario, fue de empresas offshore, si esas empresas offshore que tiene y se desprendió de ellas, ¿a quién se las vendió? Usted viene de ser alto funcionario del Deutsche Bank, usted viene de ser alto funcionario de JP Morgan, usted viene de tener fondos de inversión varios, en Argentina y en el extranjero. Dice que la plata no es suya, yo no lo sé, dice que es de amigos y familiares. A mí me gustaría saber si son amigos y familiares que están en el gobierno, porque muchos amigos y familiares suyos están en el gobierno. Así que si le manejaba la plata a gente que hoy está en el gobierno, porque este es el problema nuestro con el conflicto de intereses. Quienes han batido récord de emisión de deuda, hasta hace dos minutos estaban del otro lado. Eran los que tomaban la deuda argentina, litigaban contra Argentina por la deuda, condicionaban a Argentina con la deuda. Son los que estuvieron en todas las quiebras de la deuda argentina. Son los que están de ese lado. Y usted viene de ese mundo. A mí en un momento me preguntaban, ¿usted conoce un financista? El problema cuando era nuestro gobierno era si yo conocía a un financista. Pero ahora ustedes, si ustedes hubieran enterado de que yo lo conocía a usted, me hubieran hecho un lío, porque yo emitía deuda que usted compraba. Entonces, ¿de quién son hoy las empresas que compran nuestra deuda? ¿A quién le pagamos las comisiones? ¿A todos conocidos y amigos suyos? Porque ese es el tema del conflicto de intereses y del manejo de la cosa pública. Gracias por ver el video.